Ayer hablábamos de la situación de los planes que tienen que ver con nuestro país, con la difícil situación que estamos atravesando, económica pero también social, hace mucho tiempo ya y agravada por la pandemia. O sea, es que hicimos un trabajo, preparamos un trabajo, le contamos a ustedes que vamos a exponer ahora con sol, tratamos de sintetizarlo en estas placas y que son una muestra de que como país, si seguimos así, no vamos a avanzar nunca. Fíjense, y la verdad, Sol, que estas cifras son desconocidas para la mayoría de los que nos están viendo. En 19 años se multiplicó por 10 la cantidad de personas que reciben planes sociales en la Argentina, 50% de la población, son unos 22 millones de personas que reciben planes sociales. Muchísimo. En el 2002 la ayuda llegaba a 2 millones de argentinos, Hoy, esa cifra asciende a 22 millones de personas. No es muy difícil hacer la comparación, ¿no? ¿2002, 2021? En total, mirá este número, ¿quién de ustedes sabía esto? En total hay 141 planes y programas sociales. Los más demandados son 14 y algunos de ellos, solo si te parece, los comenzamos a repasar. Por supuesto. Estamos hablando del plan Potenciar Trabajo. La prestación es de 4 horas para desocupados. El monto a cobrar es de 14.040 pesos, por supuesto, y son 960.000 los beneficiarios. Muy bien, y ahora seguimos con la asignación universal por hijo, la más difundida, y también de embarazo para protección social. Por embarazo, cada mujer cobra 5.856 pesos por mes, por hijo 5.856 pesos también por mes, por hijo con discapacidad, 19.081 pesos, y esto se cobra una vez por año, que es la ayuda escolar, 3.776 pesos. Seguimos con la próxima placa, tiene que ver también con la asignación universal por hijo y por embarazo para protección social. Beneficia a más de 4,5 millones de personas, desocupados, trabajadores no registrados, es decir, sin aportes, y trabajadores del servicio doméstico. Claro, exactamente, son quienes pueden acceder a este beneficio. Aquellos planes. Muy bien, seguimos. ¿Quiénes más pueden acceder a la asignación universal por hijo? Monotributistas sociales, inscriptos en otros programas sociales, como Hacemos Futuro, Manos a la Obra, y otros programas de trabajo. Pero les decíamos que hay más. Sí, tenemos que ver este programa, que es el programa Argentina Hace, suma de dinero mensual y capacitación para instruir en el oficio de la construcción para los trabajos de medio tiempo o tiempo completo. Claro, no hay un monto fijo, esto va variando según el trabajo que vayan a realizar. Bueno, programa Hogar, también es conocido como Garrafa Social, es un subsidio por 12 meses para familias que no dispongan de una conexión a la red de distribución de gas. Y aquí también esto varía el monto según la región. Muy bien, programa federal Incluir Salud, atención médicas y otros beneficios de salud, beneficia a los que reciben pensiones no contributivas. Muy bien, aquí tenemos otro programa, programa Jóvenes Más y Mejor Trabajo. Bueno, lo perciben o son beneficiados personas de entre 18 y 24 años, deben tener primaria o secundaria incompleta y que no disponen de un empleo formal. Bueno, ellos pueden acceder también a este programa. Recordamos que lo que estamos pasando entonces son los planes de asistencia que tiene el Estado hoy en día, están vigentes. Este es el programa Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, se cobra a través de la tarjeta Alimentar, abarca 4 millones de personas, madres o padres de hijos de 14 años o menos, que reciban la Asignación Universal, es decir, además de la Asignación Universal, cobran esto, que tiene que ver con el Plan Alimentar. También pueden acceder mujeres embarazadas con no menos de 3 meses de gestación que cobren la asignación por embarazo, también personas con discapacidades certificadas por los organismos competentes que cobren la Asignación Universal por Hijo. Programa Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, seguimos con el mismo, titulares entonces, también de la Asistencia Universal por Hijo, con un hijo o hija, por supuesto, de hasta 14 años, 6.000 pesos por mes. Titulares también del mismo plan, con dos hijos o hijas de hasta 14 años, 9.000 pesos por mes. Hay que tener en cuenta, no, más allá de todos los planes sociales de los que estamos hablando y la cantidad de suma de aquellos que pueden cobrar más de un plan, ¿cuánto cobra, por ejemplo, un docente? ¿Cuánto es el mínimo, el salario mínimo hoy en la Argentina? Bien, también pueden acceder a este programa los titulares de la Asignación Universal por Hijo con tres hijos o más, siempre de 14 años, decimos 14 años porque si amplio era hasta 6 antes, cobran 12.000 pesos por mes y las madres con siete hijos o más que perciben pensiones no contributivas cobran 12.000 pesos por mes. Hablamos del programa Tarifa Social ANSES, subsidios para servicios públicos, se divide en programas hogar, tarifa social de gas y tarifa social federal de transporte. Muy bien, aquí veíamos también el programa Tarifa Social ANSES, jubilados y pensionados, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas, personas que cobran programas sociales, servicios domésticos, monotributistas sociales y pensión no contributiva. Ahora Sol, después de repasar todo esto y de contarles, y de contarles esto, son cifras del día de hoy. El ministro Juan Zabaleta, de Desarrollo Social, ha dicho que durante el año pasado y principio de este año, en parte de estos planes sociales, no todo en partes, se destinó, ¿cuánto? 113 mil millones de pesos. 113 mil millones de pesos. La pregunta es, ¿no? ¿Hay voluntad política para como piden algunos referentes de movimientos sociales, de dejar los planes sociales y transformarlos en trabajo? Trabajo genuino, como están pidiendo. ¿Hay voluntad social para esto? ¿O no? ¿O la voluntad política es seguir con esto para tener de rehén, lamentablemente a muchas personas, que necesitan estos planes para vivir? Pero también los tienen de rehénes. Y si no, vimos algunas imágenes, ¿no? En el día de ayer, donde pasaban lista para ver si asistían o no a la movilización. Ahora, me pregunto, y con esto voy cerrando, en las movilizaciones que se hacen para algunos actos, que vemos cientos y cientos de colectivos, ¿el dinero? ¿De dónde sale? El dinero para pagar estas movilizaciones que muchas veces son organizadas por estos movimientos sociales vinculadas con el oficialismo. Es simplemente una pregunta. ¿Se podrá? ¿Realmente hay voluntad para transformar los planes sociales en trabajo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!